El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, aseguró que el grupo talibán podría permitir evacuaciones después de la fecha límite del 31 de agosto, contradiciendo al presidente Joe Biden, mientras miles de personas siguen llegando al aeropuerto de Kabul para intentar escapar del régimen talibán que ahora controla el país. En Brasil, miles de indígenas esperan a las afueras de la sede del Tribunal Supremo la histórica decisión para los pueblos aborígenes que responde a una apelación del desalojo de justamente pueblos ancestrales de una reserva natural, como reporte desde Brasilia. Y la ONU pide a la comunidad internacional casi 190 millones de dólares para asistir a los 800 mil damnificados por el terremoto de magnitud 7,2 que golpeó a Haití y dejó más de 2.200 víctimas fatales. La entrega de ayudas se ha visto obstaculizada por daños en las vías terrestres y por la presencia de grupos criminales. Continuamos con más información de América Latina y del mundo aquí en Flash 24. Mi nombre es Liliana Valencia. Iniciamos en Afganistán. Hay información encontrada sobre la fecha límite de evacuación. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, aseguró que unos 1.500 estadounidenses estarían esperando para salir de territorio afgano, por lo que cree que podría completarse antes del 31 de agosto, fecha límite acordada con el grupo talibán. Sin embargo, también dijo que espera que permitan la salida de los estadounidenses y afganos que quieran abandonar el país después de dicha fecha. Marina Sardinha nos cuenta más en este informe. Miles de afganos esperan en precarias condiciones poder subirse a uno de los aviones, mientras observan desesperados como la fecha límite de las repatriaciones está cada vez más próxima. En el aeropuerto de Kabul una botella de agua se vende por 40 dólares, un plato de arroz por 100 dólares, dólares no afganos y no estadounidenses. Eso está fuera de alcance de la gente común. Estados Unidos reiteró su intención de cumplir con la retirada total de sus tropas el 31 de agosto, alegando que esperan que el grupo talibán cumpla con su frágil compromiso de permitir que los civiles puedan abandonar Afganistán después de su salida. Desde mi perspectiva y la del presidente, estos esfuerzos no terminarán el 31 de agosto. Continuará durante todo el tiempo que sea necesario para sacar de Afganistán a las personas que deseen marcharse. Pese a las peticiones de la comunidad internacional y de algunos demócratas, el presidente Joe Biden se mantiene firme en su decisión. Según la Casa Blanca, Washington ha ayudado a evacuar a más de 80.000 personas de la capital afgana. Pero todavía no están claros los procedimientos de asilo para los miles de demandantes una vez sean reubicados. Una vez las personas lleguen a Estados Unidos, serán elegibles para solicitar asilo u otras vías de inmigración disponibles que tengan como condición procesos de selección, servicios y procedimientos adicionales. Entonces, no, no podemos garantizar nada a nadie. ¿Ve una situación en la que podrían rechazar algunas de estas solicitudes de asilo y enviarlas de regreso a Afganistán? No anticipo que ese sea el plan. Durante una entrevista con el medio español El País, Jens Stoltenher, secretario de general de la OTAN, declaró que la misión de las tropas internacionales durante la invasión estadounidense era proteger a Estados Unidos y no a Afganistán. El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, está en su primera visita estatal en Washington desde que asumió el cargo en junio pasado. Primero adelantó una cita con el secretario de Estado, Antony Blinken, y mañana se encontrará con el presidente Joe Biden. Es un intento del líder israelí de reiniciar las relaciones con Estados Unidos luego de algunas tensiones cuando el Partido Demócrata llegó a la Casa Blanca. La lazaridad de Donald Trump, con quien tenía una buena relación con su antecesor, Benjamín Netanyahu. Vamos ahora a Brasil porque hay expectativa por la decisión del Tribunal Supremo sobre uno de los casos más representativos frente a los derechos territoriales de los pueblos indígenas. La discusión gira en torno a la ley promovida por el gobierno de Jair Bolsonaro, que luego aprobó la Cámara de Diputados y que propone que se reconozcan como tierras indígenas solamente a aquellas donde ya vivían pueblos originarios desde antes de la Constitución de 1988. Líderes indígenas dicen que la medida viola sus derechos y desconoce la historia de expulsiones que han padecido desde épocas de la colonización y hasta la actualidad. Previamente hablamos con nuestra corresponsal en Brasilia, Gabriela Antunes, que nos entregó los detalles de esta información. Todavía no llegó el momento que pueden respirar tranquilos los 6.000 indígenas y un campamiento veniendo a 170 pueblos distintos en Brasilia hoy a la espera de un juicio para los indígenas choclen. La causa daría seguridad jurídica a todas las tierras indígenas y todas las reservas del país. Por eso los pueblos originarios del país están acá esperando que la Suprema Corte decida sobre esta causa para dormir tranquilos y que para no avance el plan del agronegocio brasileño sobre las tierras indígenas brasileñas para que los planes del gobierno Bolsonaro de explotación financiera y económica de zonas de reservas indígenas no avancen y estas tierras queden desmarcadas por un marco legal que les daría mucho más seguridad. Pero hoy el Supremo Tribunal Federal no logró llegar hasta el juicio manteniendo en la agenda otros juicios paralelos. La expectativa es para mañana que retomen el juicio y que llegue a una decisión que dé a estos pueblos originarios un marco legal para la demarcación de tierras indígenas en el país. Al menos 16 personas han muerto en el occidental estado venezolano de Mérida a causa de las intensas lluvias que han provocado deslizamientos de tierra y ríos desbordados. Autoridades regionales informaron que más de 1.200 casas han sido destruidas y 17 personas han desaparecido y todavía permanecen en un paradero desconocido. Entre tanto, los equipos de rescate siguen buscando sobrevivientes y registrando las zonas afectadas. 80 bomberos y 60 oficiales de protección civil han sido desplegados en la zona para socorrer a los damnificados. La Organización de Naciones Unidas pidió casi 190 millones de dólares a la comunidad internacional para ayudar a los afectados del terremoto en Haití y es que las necesidades de la población se exacerbaron después del sismo del 14 de agosto. Antes de esa fecha y solo en tres departamentos del país, más de 6.000 personas tenían necesidades agudas. Hoy son más de 800.000. Sin comida ni vivienda. Antes de la tragedia, más de 6.100 personas en los tres departamentos más afectados por este sismo ya tenían necesidades humanitarias agudas, de las que 3.500 sufrían necesidades extremas. El terremoto lo exacerbó, sobre todo para los más vulnerables, como las mujeres. Sufrimos, no tenemos acceso a los baños, no podemos orinar, todo el mundo te está mirando, necesitamos espacio suficiente para lavarnos. Es difícil lavarse incluso a última hora de la tarde. Como Vesta Guerriere, otros 200 damnificados viven en el campamento de Gabiún, en donde las mujeres se enfrentan a precarias condiciones. Tengo tres hijos, hemos estado sentados aquí bajo las sábanas desde el sábado. No podemos ir a casa porque nuestra casa está destruida. No tenemos ningún lado donde vivir. Además, el terremoto acabó con gran parte de la infraestructura. Miles de viviendas, hospitales y escuelas quedaron en ruinas. Ya antes del terremoto había 4,4 millones de personas que padecían inseguridad alimentaria en Haití. Eso se ha agravado y ha agravado aún más por el terremoto. Así que la comida es imperativa, mucho más de lo que era antes. Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, se necesitan 187.3 millones de dólares para atender las necesidades básicas de los afectados por el sismo, que dejó alrededor de 2.200 muertos y 12.000 heridos. El presidente ruso Vladimir Putin sostuvo una reunión virtual con su homólogo chino Xi Jinping en conmemoración del duodécimo aniversario del Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa entre ambos países. Xi Jinping aseguró que China y Rusia deben explorar nuevas formas de cooperación para lograr mejores resultados. Por su parte, Putin dijo que Rusia apoya la política de una sola China y se opone a cualquier fuerza externa que interfiera en los asuntos internos del gigante asiático. Finalizamos hablando de la legendaria agrupación de música rock nirvana, porque el hombre que apareció desnudo cuando era un bebé en la portada del álbum Nevermind en 1991 presentó una demanda contra los integrantes sobrevivientes de la agrupación. El hombre alega que la imagen constituye un caso de explotación sexual infantil. En una demanda presentada en un tribunal federal de California, Spencer Elden alegó que había sufrido daños de por vida por la imagen utilizada en la portada de dicho álbum. Elden recreó con la imagen cuando ya era adulto en 2016 y ha tatuado el Nevermind en su pecho. Así finalizamos. Continúen ustedes con más en Fras24.com